bueno hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace mucho tiempo pero que por múltiples circunstancias pues nunca tenía el tiempo necesario lo iba dejando hasta hoy bien se trata de hacer un tutorial de emergencia porque he comprobado en una búsqueda comprobado que no hay ningún tutorial en español sobre el douglas dc6 desarrollado por pmdg visto varios en inglés pero en español ninguno y he decidido hacer uno lo primero decir que es de emergencia es decir es lo más básico para poder volar el avión pero ni de lejos voy a entrar en todas las características y opciones es un avión bastante complejo quien quiera pues desde luego va a tener un buen rato para aprender pero en este caso como decía no el objetivo no es entrar a fondo en todos los sistemas sino cubrir lo más básico de acuerdo vale bien lo primero antes de empezar decir que hay algo que me sorprendió me ha sorprendido mucho después de darle muchísimas vueltas a llegar a encontrarlo en el en el foro de pmdg ahora mismo no tengo el enlace pero bueno lo vais a comprobar vosotros mismos así que tampoco tenéis que creer lo que vaya a decir porque lo vais a ver si entramos en la web de boeing y nos fijamos en el rango en el alcance que tiene este avión pues vemos que en principio son perdón 3000 millas prácticamente 3000 millas náuticas si nos vemos a la vamos a la wikipedia vemos exactamente lo mismo vemos que hay una versión que serían 3900 son 1000 millas más pero bueno si nos fijamos en los dos modelos que va a incluir pmdg el 6a que es la versión de cargo que la que vamos a volar hoy vemos como debería tener un alcance de 3000 millas más náuticas con la máxima carga es decir que si no vamos a máxima carga deberíamos ir bastante más lejos mientras que la versión de pasajeros pues se quedan 2600 pero bueno siguen siendo como mínimo 2500 millas náuticas en la práctica sin embargo he comprobado que el alcance máximo está en torno a los 1500 1600 dependiendo de la de la meteo lo cual es una reducción de prácticamente la mitad del alcance claro a mí esto me trastocó por completo todos los planes porque yo compré cuando compré este avión lo hice pensando en una en una ruta que publiqué para ir al andalus y como además va a estar activa bastante tiempo pues os la recomiendo si queréis que se trata de seguir la ruta de magallanes y el cano con lo cual bueno pues evidentemente el barco no tenía que hacer escalas en las rutas transoceánicas pero nosotros sí en un avión evidentemente te quedas sin combustible tenías que buscar con lo cual todos los aeropuertos que estuve buscando pues me guié incluso la versión de pasajeros a pesar de que iba a volar la de cargo y como orientación dije bueno pues siempre y cuando esté dentro de los 2500 millas más o menos 2000 y pico de máximo pues entraré en un alcance seguro pero no no que va ya digo ya digo que en algunas etapas oceánicas me di cuenta de que o hacía trampa y cargaba combustible en vuelo o era o era imposible de cumplir incluso como veremos con algunos trucos para conseguir reducir un poco el consumo así que dicho eso vamos a tenerlo en cuenta bien vamos a hacer la planificación ya del vuelo el hoy nuestra ruta empezará aquí en la isla de sal en el aeropuerto mandela es un aeropuerto muy curioso porque como veis hay dos está el antiguo que se cerró que es el que está disponible en fly simulator por defecto y luego este que es que es el moderno que hay que instalar un escenario adicional que tiene una pista como veréis bastante más larga pasamos del antiguo de 4200 pies pasamos a o si lo tengo en pies pasamos a 6800 es una ampliación bastante grande como digo por eso hay un aeropuerto aquí bastante raro bueno pues vamos a hacer una ruta oceánica vamos a ir desde las islas de cabo verde hasta las islas de las azores vale va a ser una ruta de 1400 millas náuticas 1500 así que vamos a estar no deberíamos tener problemas de combustible pero va a estar la cosa ahí llegaremos sin tampoco sin demasiadas alegrías como veréis bien de todas maneras si quisiéramos hacer un cálculo de combustible pues vamos a ir viendo ya algunas cositas del avión lo primero decir que casi todo se va a gestionar con este menú de la izquierda es un menú que si por alguna circunstancia desaparece pues lo tenemos aquí en el menú addons nos vamos a pmdg dc6 y nos vamos a toggle toolbar y aparece o desaparece comentar que vamos a hacerlo en prepare pero también hay una versión disponible de este modelo para explain y de hecho incluso fue al revés primero surgió en primero surgió el modelo primero publicaron el modelo de explain que de hecho es el único que tiene que tiene pmdg y después de publicar el modelo de explain fue cuando se publicó el de el de prepare vale como decía pues si apareciera desconectado por algún motivo nos vamos al menú le damos a toggle toolbar vamos a empezar primero por las opciones cada uno lógicamente aquí puede marcar lo que estima oportuno si queremos que el motor tenga daños o no y ya os lo aviso es muy fácil si no seguimos los procedimientos que el motor se dañe en el aire el arranque realístico lo vais a ver quizás lo comprobéis veréis que no siempre arranca la primera y a veces de hecho incluso es un poco testarudo que se forme hielo en los carburadores de forma realista el cb no me acuerdo lo que era no me acuerdo bueno un fallo vales que sean fallos que el piloto automático no suene cuando se desconecta que es como en prepare por defecto al desconectar un piloto automático sonar una alarma pero este ve este modelo no lo tenía así que conseguimos el modelo realista que el piloto automático se conecte de forma también realista ahora lo veréis porque tiene una característica un poco extraña un poco rara a la hora de activar el piloto automático y luego pues qué gps vamos a querer aquí como veremos tenemos el paquete de radios pero si estos son las radios originales lógicamente pero luego le podemos vale bueno que tiene que recargar el avión para 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 que cargar los distintos modelos de gps nosotros vamos a volar sin gps para seguir un poco más la la fidelidad del del de este modelo original que lógicamente cuando salió el mercado pues no existía el gps vamos a intentar replicar eso y luego el pedestal de abajo lo tengo limpio sencillamente porque no funciona si ponemos todos las los interruptores de las antiguas radios como veis pues estas radios en la realidad no nos van a funcionar no van a hacer nada como veis cuando cuando lo muevo aquí de hecho ni siquiera mueve la radio lo que estamos viendo es es el elevador así que nada ya digo esto de esto lo tengo desconectado porque simplemente es es aspecto físico pero luego a la hora de la verdad bueno ya digo que no sé qué hay aquí pero realmente no hace nada entonces veis aquí ha ido dos interruptores entonces bueno pues al principio lo dejé pero luego ya me arte y lo quité bueno estas son las distintas opciones bien ahora vamos desde el principio aquí podemos configurar los distintos elementos externos que no los voy a comentar todos porque simplemente son visuales simplemente salimos y vamos viendo decía veis ha desaparecido la barra no sé por qué últimamente está un poco ya me ha hecho varias cosas raras la barra no sé por qué y el menú del ingeniero del ingeniero de vuelo virtual también como digo pues esto pues simplemente son son distintas distintas opciones externas que bueno lo vais cambiando lo mismo que el acceso con los distintos tipos de escalera de puerta de embarque bla 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 la iluminación tenemos varios tipos veis que está blanca roja y flot que es de inundar la traducción que sería una luz difusa que lo ilumina todo que bueno pero cuando sea de noche pues vais probando y aquí podemos cargar directamente como queremos que empiece el avión en frío y apagado como está ahora mismo listo para iniciar o listo para rodadura para taxi vamos ya al interior del avión bien que no sé por qué me sigue desapareciendo al principio esto no me pasaba ya digo me pasa desde hace unos vuelos el combustible que vamos a cargar bueno pues vamos a verlo tengo cargado a tope porque según el espíritu de esta vuelta pues volvíamos de las islas molucas llenos de especias todo totalmente cargados así que pues vamos a volar a tope veis la suspensión va bajando en función del peso y si nos fijamos pues la el peso sin combustible que lo tengo a cero el peso sin combustible máximo le estaríamos en 81 mil libras si hacemos un plan de vuelo rápido en sin brief bueno aquí tenemos en el yo os recomiendo para la seguridad de de crucero más alto el que más con combustible gasta para para ir sobre seguro porque ya digo que me he llevado sustos con el combustible si le damos al al sirio fío eran 81,2 no como 4 81,4 vale pues 81,4 de de peso con cero combustible así que pues lo demás ya lo tenemos así que nada le vamos a dar a generar nuestro plan de vuelo tarda nada sabéis que sin brief lo hace bastante rápido y porque estoy utilizando sin brief bueno podemos utilizar varias herramientas pero sin brief en concreto el lo que nos va a ofrecer es algo muy importante puesto que vamos a navegar sin gps bueno ya sabéis que ahora sin brief tiene un una herramienta de descarga automática él como decía al volar sin gps pues no vamos a quedar sin sin bior sin sin borr no vamos a quedar muy pronto muy rápido no vamos a poder cubrir toda la etapa con lo cual vamos a volar a ciegas durante muchos kilómetros y por lo tanto pues el viento va a ser la componente de viento va a ser muy importante para intentar contrarrestar y que podamos llegar sin demasiado desvío al al borde destino así que nos va a interesar mucho la página de vientos que no la tenemos aquí pero en el pdf que se ha generado aquí pues si lo tenemos vale bueno aquí vemos el combustible que vamos a necesitar que en este caso nos vamos a 17500 perdón esto lo he puesto en libras verdad lo hice en libras es que a veces calculo los planes con kilómetros con kilos y quiero estar seguro de que no he metido la pata a ver dónde se veía las unidades y aquí en libras vale lo tenemos en libras así que el bloque como decíamos son 17500 pues vais a ver que ya es donde está el problema el tope veis que son 19000 libras así que pues vamos a ir a lo seguro y vamos a cargar a tope de combustible con lo cual va a ser muy interesante bueno esto es con la rueda del ratón tanto el combustible como como el peso veis que hay por defecto el 100% el 50% y vamos a despegar en las peores condiciones posibles que es a tope de combustible y a tope de carga estamos en lo peor bien aquí tenemos nuestro gran ayudante y esta es la gran magia de todo lo que vamos a hacer tenemos AUFE AUFE es automatic creo que es la flight engineer que es el yo pensaba que era virtual bueno el ingeniero de vuelo vamos a tener un ingeniero de vuelo os recuerdo que en este tipo de aviones había una tripulación de tres personas no se volaban solamente dos y el ingeniero de vuelo pues se encargaba de un montón de parámetros y un montón de cosas mientras los otros dos pilotos volaban bueno pues vamos a tener PMDG te ofrece la oportunidad de volar con estos ingenieros que como veis van a ser de una ayuda inestimable para saber exactamente todo lo que haría o va a hacer mejor mejor dicho porque realmente lo hará pues habría que seguir las listas de control oficiales y bueno hay un atajo aquí pero nunca lo encuentro nos vamos al directorio donde tengamos instalado prepare si nos vamos a la carpeta PMDG nos vamos al PMDG el DC6 vamos a manuales de vuelo y abrimos el Pilot Operation Handbook o el manual de operaciones del piloto si lo cargamos nos vamos al menú y dentro del menú tenemos la sección 5 que son los procedimientos operacionales recomendados si nos vamos a general bueno nos vamos aquí a las Checkout Checklist pues aquí tenemos todas las checklists que es exactamente lo que va a ir haciendo nuestro ingeniero de vuelo virtual luego también tenemos listas expandidas con lo cual si lo queremos hacer a mano pues aquí tenemos todo lo que tenemos que hacer que como digo hoy no lo haremos a mano bien nuestro amigo se va a quedar aquí abierto porque nos va a hacer falta enseguida vale otra cuestión como he dicho si activamos el el daño si activamos los daños en el avión se va a dañar y además ya digo que bastante así que finalmente opté por antes de cada vuelo siempre reparo motores porque luego me llevo y las hélices porque me he llevado varias sustos desagradables ya en vuelo así que ahora hombre precavido prefiero hacer un servicio al avión siempre antes de cada vuelo vemos como va a gastar también va a gastar también bastante aceite con lo cual rellenamos y esto del alcohol ya digo aunque tampoco soy un experto en el DC6 leyendo sí que bueno además eso es algo que se descubre enseguida que hay una mezcla también de alcohol que se utiliza para en los despegues que lo tenemos aquí take off wet cuando despegamos en una pista mojada vamos a necesitar más potencia de despegue lo que va a generar más calor en el motor y se utiliza alcohol para refrigerar y ese alcohol se va a quemar se va a consumir por lo tanto el siguiente vuelo habrá también que rellenar luego líquidos de aceite auxiliares de fluidos bla 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 bueno aquí tenemos el número de horas que tiene este avión vale pues con esto ya lo tenemos todo listo así que vamos a lo fácil porque ya veréis que fácil que es a partir de ahora simplemente se trata de seguir en secuencia pues todos los procesos de nuestro ingeniero de vuelo virtual así que before start checklist hacemos las listas antes de arrancar y como vemos aquí arriba nos va a ir apareciendo todo lo que va haciendo el piloto que además si vamos viendo si nos quedamos aquí arriba vamos viendo todos los pasos que van que van a hacer que van a hacer Closed Door warning lights Out Gear pins Removed Seatbelts and pedals Adjusted Thrust Bueno, si salimos Se apaga Pero simplemente pues estamos siguiendo Toda la lista de control Bien Ya tenemos todo el avión configurado Para arrancar motores La barra esta verde, no sé por qué Está aquí abajo y a mí me molesta muchísimo Así que lo que hago siempre es la pego aquí arriba Y al final pues te olvidas un poquito de ella Esta barra se podía quitar en algún sitio No me acuerdo dónde Sé que se podía quitar Pero dejándola ahí arriba Aquí, Notification Hidden Creo que es aquí Efectivamente, ¿veis? Aquí se quita Pero dejándola ahí arriba realmente no me molesta Y visualmente te ayuda bastante A ver Una cosita que vamos a complicar Bueno, ya digo que me está haciendo cosas raras el avión La radio 1 Se me encendía No sé por qué ahora, ¿no? Como tengo un panel físico de radio Tengo el panel de radio de Sightech Pues puedo configurar la radio sin necesidad de hacerlo desde aquí Así que pues ya de momento pues paso de reinstalar Pues además estoy terminando la vuelta Estamos ya en las dos últimas etapas de la vuelta Como veis esta es la 39 Y luego me queda una para terminar Así que ya pues me apaño y paso de reinstalar Pero como veis lo que decía del combustible Si os dais cuenta Tenemos dos tipos de tanque Tenemos el tanque alternativo y el tanque principal Vemos que el tanque principal en teoría Tiene una capacidad de 45.000 libras Y sin embargo se queda en poco más De los dos centrales en poco más de 30 Y los dos laterales en poco más de 20 Y lo mismo con los alternativos Vemos que estamos infrautilizando los depósitos Buscando por el foro de PMDG Como digo encontré que Bueno sabéis que PMDG se basa en aviones reales Para poder hacer todos sus modelos Y bueno la mala suerte De que el modelo que tuvieron acceso Y el que eligieron Pues tenía esta capacidad Así que pues nos fastidia un montón El tema de vuelos más largos Pero bueno es lo que hay Así que hay que adaptarse Bien una vez que ya tenemos El avión listo para empezar Como vemos Acabamos de colocar Las palancas de mezcla De mezcla de combustible Las tenemos todas apagadas Excepto el motor número 3 Que va a ser el primero que se arranca Y vemos como tenemos preparado ya El motor 3 para el arranque Tenemos el selector del motor de arranque En la posición número 3 Tenemos los magnetos En la posición en both En ambos Y luego el proceso de arranque Lo vamos a hacer aquí arriba Aquí tenemos los booster pumps Que son las bombas de combustible Las bombas de combustible Tenemos todas estas Porque tenemos por un lado Lo del tanque principal Perdón Luego tenemos también Las bombas del tanque De combustible alternativo Y luego tenemos la presión de la bomba Hacia abajo sería Poca Y hacia arriba baja Y hacia arriba en alta Bien pues Lo primero que vamos a hacer Es darle bomba de combustible Para asegurarnos de tener presión En el arranque Le vamos a dar alta Y ahora tenemos que Preparar el motor Y en teoría Deberíamos pulsar Estos dos a la vez Que no se puede Así que con pulsar uno de ellos Automáticamente el otro baja Hay una cuenta Hasta 12 A veces aquí veremos Que y seguramente Otro motor lo hará Porque es muy raro Que arranquen los cuatro Que aquí Pierde presión Y se apaga Si va subiendo presión Significa que ya está correcto El click que hemos oído Es porque Veis Los distintos Selectores De inyección De combustible Pues Van volviendo a su sitio De forma automática Una vez que el motor Ya está en marcha Aquí tendríamos La corriente eléctrica Externa La APU Ya podríamos desconectarla Puesto que ya estamos Generando electricidad Pero bueno Como eso se encarga El ingeniero de vuelo Pues pasamos El siguiente motor En arrancar Es el cuatro Así que Activamos los magnetos Cambiamos el selector Al motor número cuatro Activamos la mezcla De combustible Y Pues repetimos el proceso Ahora ya quito La bomba de combustible Del tres Puesto que ya está arrancado Inyecto el combustible En la cuatro Y Arrancamos Y observamos Si Arranca bien Veréis que En lugar de tener Cuatro relojes Uno por cada motor Las agujas se comparten Y tenemos En un reloj Tenemos dos motores Veis tres y cuatro Están marcados Con la etiqueta Y aquí tendríamos El uno y el dos Este va a arrancar También bien Vamos a tener hoy Suerte o mala suerte Porque quería que vierais La cantidad de veces Que falla en el arranque Vale Estamos escuchando Que ya hemos terminado El proceso de arranque normal Así que ahora Volvemos Al Dos Y el último Que se arranca Es el uno Seguimos Inyectamos Combustible Nos aseguramos De haber Puesto la palasca De mezcla Yo en realidad De hecho Las subo todas de golpe Cuando voy a arrancar Pero bueno Quizás a lo mejor Eso Me influye en algo Para no estar tanto Para arriba y para abajo Vale Le damos de nuevo Estoy en el dos Sí Combustible Magnetos Vale Le damos a arrancar al dos Y veremos ahora Como sube La aguja dos Baja la presión Y si no falla el uno Hoy me va a dejar En feo Porque parece que Este también arranca Así que nada Vámonos al último Nos vamos al uno Cambiamos el selector Al uno Quitamos la bomba Ponemos la del motor Número uno Magnetos Inyectamos Inyectamos Y arranque Mientras termina de arrancar Vamos a asegurarnos Vamos a poner directamente Como vamos a volar sin control Activamos directamente El altímetro estándar Veis que aparece En milímetros de mercurio No tenemos hectopascales Así que Un fastidio para volar por Europa Pero es lo que hay Bueno Pues no nos ha fallado ninguno Ya tenemos todos los motores Así que Pues nada Vamos a iniciar el retroceso La pista en uso Hoy era la 0.4 He mirado el viento Tenemos 12 nudos Para la 0.4 Así que Está clarísimo Que tenemos que despegar De la 0.3 Tenemos que hacer un backtracking Si Hay que hacer backtracking Vale Más cosas que vamos a preparar ya Que no hemos hecho antes Bien Vamos Conectaríamos con el VOR Sierra November Tango 116.6 Que lo tengo sintonizado Del vuelo anterior Y deberíamos tomar Rumbo 0.0 Si El rumbo 0.0 Vale Pues entonces Giramos el VOR Para que nos sintonice A rumbo 0 Y tenemos que ir ahora Tenemos que ir hacia este punto Así que vamos a decirle que nos Gire hacia la derecha El backtracking Una vez que ya hemos arrancado Hemos empezado Hemos empezado el retroceso Eh ¿Dónde vas? A ver Aparcamiento Y ahora sí ¿No? Vale Sí Esto ya me había pasado Otras ocasiones El backtracking Lo suelo hacer antes De arrancar motores Porque como veis Ahora Está puesto el freno De aparcamiento El backtracking Sin el freno De aparcamiento No funciona No me preguntéis Por qué Veis que siempre va avanzando Hacia adelante Así que por extraño que parezca Hay que hacerlo Con el aparcamiento Vale Las combinaciones habituales De teclas para pantalla Mayúscula 1 Mayúscula 2 Mayúscula 3 Como veis Sirven para mostrar Ocultar los menús Y mayúscula 4 Lo hago porque yo no veo El teclado El teclado Es mayúscula 5 Perdón Tengo el teclado debajo De un escritorio Y no lo veo La tecla Lo hago ya por instinto Mayúscula 5 Aparece Con lo cual Ya hemos arrancado Así que After Start Checklist Y vamos a detener ya El backtracking Veis que hace algo muy raro Porque estábamos empujando Con el freno de aparcamiento Mientras el ingeniero De vuelo virtual O automático Sigue Haciendo las distintas Configuraciones Ah, muy importante La primera vez que volamos No vamos a tener Presurización de cabina Yo tengo la costumbre De guardar Los vuelos Voy a bajar un poco El volumen Del Del ordenador Vale Que no No Voy a bajar Bueno, sí Vale Aunque Aunque no se oiga El ingeniero de vuelo Lo vamos a tener aquí arriba Lo que está haciendo Decía que Ah, sí La presión de cabina La presión de cabina Por defecto Aparece en cero No aparecemos sin presión de cabina Entonces Eso quiere decir Que cuando superemos Los 10.000 pies Morimos Entramos en apoxia Nos falta oxígeno Y lo que sucede En realidad Es que aparece Una pantalla Que te lo bloquea todo Te bloquea todo No te deja hacer nada De hecho lo vamos a hacer Para que veáis Lo que sucede Y como se arregla Porque tiene Tiene un pequeño truco Entonces os voy a enseñar El truco Para no tener que abortar El vuelo Y poder continuar Así que Bueno, ya sabéis Que lo primero sería Indicar cuál va a ser La altitud de cabina No, perdón La altitud del vuelo Es lo que tenéis que indicar El techo Suele estar en torno A los 20.000 pies Así que Este lo vamos a hacer Rumbo Pues es que Rumbo cero La verdad es que Podemos coger Plan de vuelo Par o impar Pues vamos a coger Vamos a coger Par A 18.000 pies primero Y luego Si podemos Subiremos a 20.000 Como digo El techo suele estar En torno a los 20.000 pies Así que A esa altitud A esa altitud Tendríamos una Presión de cabina De en torno A 7.000 pies Aproximadamente Pero como digo Para que veáis El problema De la De la Apoxia Vamos a dejar La altitud De cabina En cero Y veréis Lo que va Lo que va a suceder Bueno Pues ya tenemos El after start Checklist Completo La lista Después de arranque Nos quedaría El before take off Así que Lo que vamos a hacer Es Como las listas Veis que son Bastante extensas Son bastante largas Lo que vamos a hacer Es La before take off La vamos a hacer En rodadura Mientras vamos Estoy colocando Pedales Y demás cosas Que no las tengo Siempre En su sitio Decía que vamos A ir haciendo La before take off Mientras Nos dirigimos Perdón Mientras nos dirigimos A la cabecera De la pista Fuel selector Crossfeed Main tanks And crossfeed Off Autopilot And carbide Off and cold Hydraulic system Down Forward Pressure and quantity Checked Interactive Trabajo Y que no hay tráfico Entramos directamente a pista y sin mirar. Como decía, como veis, por eso no he hecho pausa del vídeo para hacer el backtracking ni nada. Como veis, las listas de control llevan su rato, así que por eso digo que sin ningún tipo de problema la before takeoff la podemos ir haciendo tranquilamente en rodadura, que la mayor parte de las veces estará ahí para cuando vayamos a despegar. Vale, vamos a hacer ya la vuelta. Aquí tenemos la posición de los flaps, vamos a despegar con flaps 20. Como veis, incluso los flaps se encargan el ingeniero de vuelo, que además están bastante escondidos. Ahora os diré, aquí tenemos como el orbs vector está haciendo un poquito de las suyas en este escenario. Vale, el DC6 para su tamaño, a mi por lo menos, que no vuelo mucho clásico, me sorprende la poca pista que necesita, tanto para despegar y sobre todo para aterrizar. Podemos aterrizar en una caja de cerillas, literalmente. Aún así, la recomendación es mantener los frenos pulsados hasta que tengamos potencia de despegue y no iniciar la carrera hasta que... que es cuando gastaremos, como decía, el alcohol para tener una mayor potencia y refrigerar. Así que le damos ya a check off y, como digo, tendremos que esperar a tener la potencia del motor a tope, al máximo, que sería aquí cuando la presión alcanza la raya roja. Tenemos que esperar a que vaya revolucionando y, importante, frenos pulsados, frenos pisados. Y ya cuando tengamos potencia máxima, soltamos y despegamos. Ahora empezamos a subir ya la potencia una vez que está estabilizado. Y ahora esperamos, todavía no, como digo, hay que esperar a que llegue aquí a la rayita roja. Bueno, abajo, las revoluciones llegan más o menos a la vez. Ahora ya podemos soltar, aunque no. Y, como digo, veréis que despega en nada. Aquí tenemos nuestra radio. Como vemos, vamos a tener que virar un poquito hacia la izquierda. Ahora mismo estamos en rumbo 03 y tenemos que ir, si recordamos, podemos sintonizar el BOR a rumbo 0, 360. Para despegar, pues, podemos despegar a partir ya del arco blanco. Podemos despegar, pero veréis ahora que suele esperar un poquito más a 100 nudos, 100 nudos o por ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para que se retraiga el tren de aterrizaje, que lo hace el ingeniero virtual de vuelo, tenemos que subir de 500 pies por segundo... Perdón, por minuto. ¿Vale? Si no subimos a 500 pies por minuto, no subimos el tren. Bien, y ahora, para retraer flaps, tenemos que superar los 130 nudos. Por eso, una vez que hemos levantado el morro, hoy que vamos tan cargadísimos de combustible, pues, lo que vamos a necesitar es subir de velocidad, intentar subir de velocidad pronto para quitar flaps, que frenan muchísimo. Los flaps ofrecen muchísima resistencia aerodinámica y para poder coger velocidad y continuar el ascenso, como veis, tenemos que bajar morro, quedarnos con muy poco ascenso para ir cogiendo un poquito de velocidad, quitar los flaps y eso nos va a regalar mucha más velocidad para poder continuar con el ascenso. ¿Veis? Se me va. Así que tenemos que ir trimando, recortando el estabilizador. ¿Veis? Tarda mucho en coger velocidad. Ya está unos 130 nudos, más o menos. Ahora, ¿veis? Sube los flaps y ahora veréis como la velocidad, ahora sí que sube bastante más. Bien, vamos a orientarnos ya a rumbo cero. Perdón. Bien, está ya estableciendo la potencia de ascenso. Ya dejamos el... Bueno, voy a hacer una cosita, todavía no voy a coger el rumbo cero porque en esta vuelta uno de los requisitos es volar el mínimo tiempo sobre tierra. Vale, ahora ya tenemos la velocidad, la potencia de ascenso, que entre 150 y 160 nudos estaría lo óptimo. Vale, vamos a estabilizarlo. Lo voy a dejar así de momento. Bien. ¿Qué tiene de especial nuestro piloto automático? Primero lo activamos, pero esto no es el piloto automático, esto es el sistema. Digamos, le damos corriente al sistema de piloto automático. La verdadera palanca del piloto automático está aquí debajo, está escondida. Y además, cuidado con esta otra palanca que bloquea la posición de la palanca de gases y la podemos liar parda. Así que mucho cuidadito al darle. Ahora acabo de activar el piloto automático. El piloto automático solamente lo que nos va a mantener es la actitud del avión, es decir, la inclinación del morro para la velocidad de ascenso y el rumbo actual. Entonces, como veis, simplemente nos mantiene el rumbo. Vemos que estamos a la velocidad un poquito baja, así que vamos a actuar sobre esta rueda con la rueda del ratón. Como veréis, lo que hacemos, bueno, podemos hacerlo aquí también, pero no se mantiene. Para que se mantenga fijo tiene que ser aquí. Ahora, como hemos bajado un poquito el morro, vemos que menos hemos pasado. Un poco más, ¿vale? Vamos jugando para mantener entre esos 150 y 160 nudos. Vamos a ver por dónde vamos, si ya hemos pasado la isla. Vale, pues entonces, ¿cómo se hacen los giros para irnos al rumbo cero, que es el rumbo que yo quiero? Este es el control del giro, así que vamos a girar un poquito, todavía no mucho, y veremos cómo el avión empieza a virar. Vamos a dejarlo ahí, para que vuelva a la posición central pulsamos el botón este central. Con el botón este central vemos que el muelle salta y vuelve a su posición inicial. Eh, ¿qué me pasó? Eh, que no puedo tocar tierra. Ya digo, es una de las condiciones de esta vuelta, no tocar tierra. Así que vamos a girar a tope, esperemos no incumplirlo. Vale. Por poquito, pero... Bien. Y ahora vamos viendo el... No, todavía tenemos que seguir. Ahora volvemos a centrar. Nada. Voy a centrarme yo un poco. Que no, no, no doy con la tecla. Vamos a ver. Vamos a ver... No, tiene que estar de momento hasta que no pasemos la isla. Vale. De momento así vale. Ahí vale. El borde está bastante cerquita, tampoco habrá que ir demasiado lejos. Vemos que el borde ya está llegando al cero. En la velocidad nos hemos pasado de 160, así que vamos a subir un poquito con la rueda. Vemos cómo no asciende a gran velocidad. Especialmente porque vamos a tope de carga. Como veis, como decía, la rayita de arriba ya la tenemos arriba. Bueno, el ingeniero de vuelo ha desaparecido. Pero realmente, aunque no hubiera desaparecido, yo lo quitaría. Porque ya, hasta que lleguemos a la altitud de crucero, ya no nos va a hacer falta nada más. Así que, podemos cerrar tranquilamente. Y ahora simplemente se trataría de observar cuando estemos llegando ya al borde. Veis, ya está activo. Y para conectar la navegación borde, lo que hacemos es este interruptor, le vamos a girar a la derecha. Y al darle a la derecha, interceptará el borde y nos pondrá rumbo cero, que es lo que queríamos. Para que lo veáis en el mapa. Veis, estamos ya interceptando la línea de corte. Así que le voy a dar ya, porque la tenemos todavía un poquito más. Antes hablábamos de los vientos. Ahora, una vez que estemos establecidos ya en el borde, vamos a ver la velocidad 150, correcta. De momento no se toca. Ahora, recordad que dejamos el altímetro en el estándar, 29,92. Ahora no sale, pero si lo movemos. Vale, y ahora sí, giro a la derecha. Y automáticamente, veis, ya sintoniza. Y enseguida empezaremos a virar a la derecha. Vale. Veis, vamos ya girando para establecernos en el rumbo cero que hemos seleccionado. Insisto en que aunque la radio de arriba esté apagada, ahora mismo la frecuencia es 116,6. Y aquí abajo tenemos el DME, la distancia. Estamos ahora mismo a 15 millas del borde y nos desplazamos a 156 nudos de ese borde. Vale, pues ya estamos en nuestro rumbo, rumbo cero. Y ya pues no tenemos nada más que hacer, excepto esperar a llegar a la altitud de ascenso. Así que aquí ya haré un pequeño corte. Ya cuando estemos a punto de ascender, de alcanzar la altitud del crucero, pues ya explicamos ahí algunas cositas más. Nos vemos en un rato, para mí e instantáneamente para vosotros. Bueno, antes de la altitud del crucero, vemos que todo ha dejado de funcionar. Tengo una especie de pantalla, tengo una especie de la pantalla se ha oscurecido, ¿vale? Y no funciona nada. Esta es la ventana que decía de apoxia, porque me acabo de quedar sin oxígeno y me acabo de desmayar. Entonces, si no hago nada, evidentemente, pues caeré y moriré virtualmente. Truco para solucionar esto. Bueno, esto en realidad es una ventana que está delante. Es una... como una especie de... no de monitor, pero sí de un panel 2D. Con lo cual hay un pequeño truco que es Undock Window. Si le doy a Undock, ahora aparece, como ves, hipoxia. Aparece la ventana que me estaba bloqueando y que no me dejaba hacer nada. Y a partir de ahora ya, ahora ya puedo volver a recuperar los mandos. Lo único que tengo que hacer es mover la ventana de hipoxia a una parte que no me moleste. Y ahora es cuando vamos a configurar nuestra... la presurización de la cabina. Y le vamos a poner, como digo, nuestro techo de hoy van a ser 20.000 pies como mucho. Así que vamos a dejarlo. Estamos ya en 16.000 pies. Mira, vamos a quedarnos aquí en 16.000 pies. Vale, así que vamos a hacer lo siguiente. Como vamos bastante pesados, yo creo que haremos un step climb. Haremos primero 16.000, gastaremos un poquito de combustible y luego subiremos a 18.000. Vale, estabilizamos, vamos a descender un poquito y mientras os explico los distintos pasos. En primer lugar, para mantener la altitud, si recordáis, el sistema del piloto automático lo vuelvo a recordar. Primero le damos, digamos, a corriente. Simplemente lo activamos, que el circuito funcione, pero realmente no está funcionando el piloto automático. El piloto automático era con esta palanca de aquí abajo. Esto es lo que sí que hace que el piloto automático esté activo o no activo. Seguimos subiendo, vamos a bajar un poco. Recordemos que, por cierto, a qué distancia estamos, a 85 millas, con lo cual, como los boards tienen distancias muy variables y muchas veces se desconectan antes de las 200 millas de rango máximo, lo vamos a desconectar también ahora cuando estemos ya estabilizados. A ver, bajamos un poquito más. Recordábamos que esta palanca del centro es hacia la izquierda, vamos a mantener el rumbo. En el centro, que es la posición que tenemos ahora, es para el localizador, para seguir un board. Y la parte de la derecha, si lo giramos a la derecha, es la aproximación para hacer una, pues eso, una aproximación ILS. Cuando sintonicemos un ILS, entonces podremos seguir la senda de descenso y el localizador para, pues en caso de mala meteo, pues para hacer una aproximación más sencilla. Eso, como digo, sería girando hacia la derecha. Bien, y el botón para mantener altitud es este de aquí de la derecha, que vamos a llegar enseguida. Y ahora, cuando estemos en... vamos a bajar un poquito porque se estabiliza. Vale, atentos. Y ahora, cuando lleguemos al cero, que es... ahora hay que darle siempre un pelín antes. Aquí hacia arriba, pues ya lo tenemos todo lo que necesitamos. Ya hemos conseguido la altitud del crucero, que de momento vamos a gastar un poquito. Ya estamos manteniendo la altitud, como digo, el rumbo lo tenemos establecido, el rumbo cero. Así que ya, pues se trata de continuar el viaje. No, porque recordemos, mayúscula 5, vamos a sacar nuestro... anda, no funciona. No funciona porque estamos con la hipoxia. A ver, voy a intentar sacarlo por aquí, pero yo creo que no funciona. No, no funciona. Así que tenemos que esperar. ¿Qué iba a decir? Una de las cosas era la del ingeniero virtual. Vale, otra cosita sí podemos hacerla ya. Aunque todavía no podemos decirle a nuestro ingeniero virtual que nos ajuste la potencia a la potencia de crucero, pero sí que tenemos que hacer otra cosa. Estas cuatro palanquitas de aquí, que no hay manera humana de poder darles en la vista virtual, tenemos que irnos a la visión, a la vista, Fuel Tank Selectors. Y esto es muy importante porque hay que estar muy atento y veremos que es bastante entretenido en el DC-6. Recordemos, vámonos arriba. Tenemos dos juegos de tanques. Tenemos el taque principal, que es el que estamos utilizando ahora mismo. Y luego tenemos un tanque alternativo. Y además, si nos damos cuenta, las cantidades son distintas. Los tanques interiores tienen bastante más combustible que los tanques exteriores. Eso va a hacer que el gasto de combustible sea bastante dinámico y tengamos que estar actuando sobre estas palancas que yo comentaba ahora. Vale, Fuel Tanks. Ahora mismo el selector está en Main Tanks, pero eso se utiliza solamente el Main Tanks. Tenemos que ajustarlo durante ascenso y descenso. Mientras estemos ruta y tengamos combustible, hay que utilizar los tanques alternativos. Entonces, para eso, pon el botón izquierdo, movemos la palanca al tanque alternativo. De momento se va a quedar aquí. Y luego explicaremos por qué hay que utilizar también estas dos palanquitas cuando... Que son las CrossFits. Lo explico luego. Es que se va a ver mejor con el combustible. Pero el... Son como digo, las palancas de CrossFits. La X. No es de no utilizar, sino es en inglés cruzar. Muchas veces se pone como X, que es cross. Y, como decía, esto nos va a permitir comunicar los tanques. Con esta palanca vamos a comunicar el tanque 1 y 2. Con este los 2 y 3. Y si la lleváramos abajo podríamos conectar uno con todos los demás. Eso, como digo, lo veremos después. Parece que la ventana de hipoxia ya se ha bajado. Como vemos ya la altitud de cabina la hemos conseguido reducir. La presión diferencial ya parece... Yo creo que ya aparece... Sí. ¿Veis? Ya hemos recuperado la... Una altitud segura de cabina, con lo cual ya funciona todo de nuevo. Vale. Pues entonces, como decía, pinchamos en Cruise. Cruise Power. Veremos cómo se reduce la potencia de crucero. Vemos cómo va bajando la potencia. Aquí tenemos ese factor que más nos interesa, que es el fuel flow, que es el flujo del combustible. Esto nos está indicando el gasto de combustible que vamos a tener, las libras, por hora, multiplicado por 100. Es decir, estos serían 400, 600, 800, 100. Y esta es la presión manifold. Nunca he sabido cómo... Si no he sabido alguna vez cómo se traduce, ahora mismo no me acuerdo. Bien. Ahora mismo esta sería la posición por defecto. Si recordáis, en el plan de vuelo... En el plan de vuelo... Vale. Como tengo el PDF... Vamos a volver atrás, a modificar, si podría... Edit. Como tengo el plan de vuelo... Si recordáis aquí... Teníamos el perfil de crucero, que eran 1200, 1100, 1000... Bla, bla, bla. Lógicamente 1100 es el que menos... Es que no me acuerdo lo que era el B. HP es Horse Power, caballos. Pero no me acuerdo del B que es lo que era. Bueno, el... Como digo, tenemos distintas potencias. ¿Vale? El... No me he enterado nunca de cuál es la que estamos utilizando. No lo sé. He intentado buscarlo. También es verdad que no me he matado. Pero... Ya digo que este iba a ser un tutorial de emergencia. Pero no sé realmente en cuál estamos ahora. Lo que sí sé es lo siguiente. Cuando voy a hacer una ruta en la que creo que voy a ir demasiado justo de combustible, por los motivos que sean. Pues porque voy a estirar a esas 1600 millas, porque veo que tengo mucho viento de cara, etc. Lo que hago es entonces, tengo que bajar un poquito el... 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 El el minecraft Problem, entonces, cómo lo hacemos? En el geniero virtual. Y ahora en esta ocasión lo que vamos a hacer es... Vamos a desconectarlo. Bien! Cuidado, porque antes de conectarlo, cuando lo desconectemos la posición de la palanca de... De... De gases, va a ser la que tengamos en nuestro joystick, o en nuestra palanca física real. En... Es mejor que tengamos más bien exceso que defecto de posición de palanca de gases. Una vez que ya la tengo más o menos colocada, tomo una referencia para ver más o menos cómo tenemos el motor. Vemos que tenemos una presión de 35 justo y que tenemos casi 2300 más o menos revoluciones por minuto. Con lo cual, lo que vamos a hacer es desactivar el crucero y a partir de ahora ya tenemos control manual. Entonces, recordemos que estamos ahora mismo... ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar reducir el consumo de combustible. La velocidad mínima segura, lógicamente a menos potencia, vamos a volar más lento. La velocidad mínima potencia siguen siendo los 150-160 nudos, con lo cual se trata de ir reduciendo la potencia. La palanca de gases, poquito a poco, vemos cómo al hacerlo va a bajar el flujo de combustible, el fuel flow. Normalmente se va a quedar, dependiendo de la altitud, pero vamos, normalmente nos vamos a quedar más o menos sobre unos 30 de manifold pressure. Más o menos, nos vamos a quedar por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Si bajamos, caeremos dentro del arco blanco, que no lo queremos. En este caso, como he cargado, como veis al principio, si recordáis, un poquito de combustible extra, de combustible adicional, pues no me preocupa demasiado en exceso. Además, antes lo he consultado, ahora lo voy a poner, el viento que tenemos. Es lateral, pero no es muy de frente, así que vamos a mantener el cruise power, vamos a dejarlo, que lo gestione automáticamente nuestro ingeniero virtual. Pues nada, de momento ya lo tenemos. Vemos la distancia del board, vemos que ya se ha desactivado, así que para evitar perder el rumbo, lo que vamos a hacer es desactivamos y mantenemos ahora el rumbo. Vemos cómo, veis, hemos perdido el rumbo, ahora mismo ya no vamos a rumbo cero, nos hemos ido a rumbo... Por eso hay que desactivar el board antes de tiempo, porque a veces suceden estas cosas, que al desactivarse el board perdemos el rumbo que habíamos establecido y hay que quitarlo antes de perderlo o estar muy atentos para ese momento. Así que voy a hacer algo que normalmente no hago, que es consultar el mapa, vamos a hacer un poquito de trampa, veis, me he desviado del rumbo. Así que tenemos que recuperar, vamos a hacer un viraje. Lo vamos a dejar de momento a rumbo cero, que era nuestro rumbo inicial, y ahora vamos a ver cómo vamos a compensar por el viento que nos encontremos en ruta. Vamos a consultarlo, tenemos que estar atentos para llegar a cero, así que un poquito antes. Sabéis que este es un avión que tarda mucho en hacer los giros, es muy pesado, es muy estable, pero a la vez es muy pesado. Entonces, veis, ya le he dado y todavía, una vez que después de haberle dado, todavía tarda un ratito en volver a su rumbo. En este caso tenemos que darle un poquito más, he sido muy prudente. Ahora sí, casi lo tenemos. No estamos con mucho ángulo de inclinación. Vale, ahora ya casi lo tenemos. Y como nos habíamos desviado hacia la izquierda, hacia el oeste, vamos a darle un poquito más. Para ir poco a poco recuperando el rumbo inicial. Vamos a dejarlo ahí. Vale, pues ahora era muy importante consultar nuestro mapa, nuestra información de ruta. Este es el plan de vuelo generado por Simbrief. Si nos vamos a la parte inferior, abajo del todo, aquí tenemos los mapas con los distintos vientos. Aquí tenemos el nivel 1.4.0, que será el más parecido al que volaremos. Aquí tenemos el 1.0, el 5.0, y es el que nos ha calculado. De hecho, creo que nos ha calculado un nivel... Normalmente Simbrief suele hacer un nivel 1.6.0. Y el que tenía... había otro más alto que estaba... Aquí teníamos el 2.5.0. Sí, vale, era ese, el 2.5.0, del 2.5.0 al 2.6.0, que eran estos de aquí. Así que nos vamos a fijar en este, que es el 1.4.0, que es el que más se parece. Y como vemos, vamos a tener viento de componente principalmente oeste, con lo cual nos vamos a ir desviando hacia el oeste. Bien, como ya nos habíamos desviado hacia el oeste, rumbo hacia el oeste, lo que vamos a hacer es mantener el cero, el rumbo en el nivel cero, con lo cual el viento nos va a ir desplazando poco a poco, nos va a ir desplazando, con lo cual, en teoría, ya que nos hemos virado, deberíamos mantenernos un poquito. Y de hecho, como aquí en la llegada vemos que tenemos vientos bastante fuertes y totalmente o casi laterales, lo que vamos a hacer es mantener el lugar de rumbo cero aquí, que nos hemos pasado un poquito, vamos a volver al 3.5.8, 3.5.9, una cosita así. Esto es lo que tiene, volar a ciegas, y que entre islas, pues ya lo digo yo, es bastante peligroso. Ala, me he pasado, me he pasado de mucho. A veces, ya digo, voy hablando, voy mirando. Eh, no, esto no es normal. Aquí ha hecho algo raro, esto no es normal. Ya digo que me está haciendo... Llevo como 5 o 6 vuelos que me está haciendo cosas bastante anormales. Vale, he girado a la derecha, estamos en rumbo 3.3.0, y quiero dejarlo pasado el 3.5.0. Ahora, vamos a ver ahora... ¿Veis que a pulso, recordamos, pulsamos el botón para centrar? No, no estoy muy fino. Es posible que sea por el peso, porque llevamos bastante más peso que otras veces, y tenemos muchísimas inercias. Vale, ahora sí. Estamos en 3.5.0, ¿verdad? Sí, 3.5.0. 3.5.0 es mucho. Vamos a darle 3.5.5, una cosa así. Creo, porque lógicamente esto es una... una previsión. ¿Veis? Estoy mirando, pero muy poquito a poco. Y... Ya, lo vamos a dejar así. Vale, suficiente, me parece suficiente. Bueno, pues repasemos. Si recordamos, tenemos las palancas de selectores de tanque. Hemos pasado al tanque alternativo, ya no estamos usando combustible del principio. Con lo cual, a partir de este momento, cuando compruebe combustible, el tanque que tengo que mirar es el de arriba y no el de abajo. Recordemos, abajo es el principal. Y recordemos también que los tanques no tienen la misma cantidad de combustible. En este caso vemos que en el alternativo los exteriores tienen más combustible que los interiores y en los principales sucede al revés. Los interiores tienen más combustible que los exteriores. Así que cuando gastemos, que se gastarán primero los dos interiores alternativos, será cuando tengamos que modificar la palanca de combustible. Y como va a ser un vuelo bastante largo, pues nada. Como antes, hago una pausa para vosotros instantáneas, para mí de un par de horas y nos vemos más adelante cuando haya que cambiar las palancas de combustible. Hasta ahora. Bueno, pues ya han pasado tres horas, creo. Y ya va siendo hora de... Vemos como el consumo es irregular. Además, nos damos cuenta, en los dos tanques centrales, el motor 3 ya es el que tenemos que cambiar, que está prácticamente a cero. Vemos como el motor 2, sin embargo, todavía le queda algo más. Pero, sin embargo, en el motor número 4 vemos como estamos por encima de 5 todavía y en el 1 ya ha bajado de 5. Así que, pues, uno por otro al final se compensará. Como decíamos, lo que tenemos que hacer ahora es, tenemos que darle... Tenemos que decir ya, ahora hay que tener cuidado porque todo pasa muy rápido. A partir de ahora hay que decirle que el motor 3 consuma combustible del motor 4. Vamos a conectar estos dos. Por lo tanto, este depósito que tampoco le queda tanto, se va a acabar muy rápido porque va a tener que estar alimentando a los otros dos. Y cuidado con estos. Así que, como digo, el cambio de depósitos es un momento bastante entretenido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como digo, es esta palanca. Es la que vamos a conectar al darle una vez, conectamos los motores 3 y 4. Pero, como ahora mismo estamos diciéndole al motor 3 que se alimente de su propio depósito, no va a hacer uso de ese crossfit, de ese suministro cruzado. No lo va a utilizar. Para ello lo que tenemos que hacer es volver a pinchar con el izquierdo para cerrar el tanque. Entonces, a partir de ahora el tanque número 3 está cerrado. Ya el motor 3 no puede consumir su combustible y hay algo que no he dicho que es que suele ser recomendable cuando cambiamos de depósito. Bueno, para el crossfit no, pero cuando cambiamos de depósito suele ser recomendable conectar las bombas para que no haya pérdida de presión en los motores. Vale, entonces, como decía, a partir de ahora no hace falta apurar, simplemente ya este depósito, el motor 3, ya no está utilizando combustible de su propio depósito y está pasando a gastar combustible de este que, como digo, lógicamente ahora va a caer mucho más rápido al estar alimentando dos motores. Pero, como digo, todo esto sucede muy rápido. Bueno, relativamente, claro, en un vuelo tan largo es relativamente rápido. Ahora hay que estar atentos también a este depósito que enseguida también va a llegar a cero o casi cero. Así que, pues nada, iré haciendo pequeñas pausas, de nuevo para vosotros instantáneas. Para mí, pausas de unos cuantos minutos para terminar de ver todo el procedimiento de cambio de depósitos. Bueno, pues seguimos. Vemos como ya el depósito número 2 lo tenemos también prácticamente agotado. Así que toca hacer lo mismo con el depósito 1, que además prácticamente se ha acabado también. Vemos como el 4 también está próximo de acabarse. Veo movimiento. Vale, no. Cuando nos quedamos sin combustible se encienden estas dos luces de aquí de presión. Vale, entonces nos vamos aquí. De nuevo conectamos los depósitos 1 y 2. Ya están conectados, pero todavía no estamos transfiriendo. Para eso tenemos que cerrar el depósito número 2. Y ahora, como decía, con mucho cuidado porque tampoco está la cosa ya para muchas alegrías. El depósito 2 y 3 ya están cerrados, recordemos. Y ahora el 2 está usando combustible del depósito 1 y el 3 está usando combustible del depósito número 4. Que como vemos, pues queda muy poco. Y ojo, recordemos que ahora están alimentando cada depósito a dos motores. Con lo cual el ritmo de descenso del combustible es todavía mayor. Así que hay que estar bastante atentos, no dejar pasar mucho tiempo y enseguida ya cambiaremos a los depósitos principales. Ya cerraremos la transferencia de depósitos, pasaremos a los principales. Y bueno, pues es un par de minutos. No es mucho más, pero tampoco merece la pena seguir aquí grabando. Lo he dicho, hago un pequeño salto en el tiempo y vemos ya el cambio de depósito. Bueno, vemos que ya está bastante próximo a cero. Ahora mismo no conviene con estos dos depósitos apurar demasiado porque recordemos, este alimenta a este y este a este. Así que si me quedo sin combustible aquí o aquí, estaremos perdiendo dos motores en lugar de uno. Lo cual, pues no es demasiado recomendable. Así que insisto, no conviene apurar demasiado. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, recordemos que vamos a cambiar de depósito. Entonces, como comentaba, al cambiar de un depósito a otro, conviene activar las bombas de combustible. De hecho, en la vida real, las bombas de combustible habría que tenerlas bastante más tiempo activadas. Pero ya digo que eso es una historia bastante más larga que no vamos a entrar. Bien, ahora que estamos las bombas del combustible de los depósitos principales, bueno, pues ahora simplemente lo que vamos a hacer es, como decía, vamos a empujar todas las palancas hacia con el botón derecho, hacia la parte delantera. Ahora ya todos los depósitos, los motores están consumiendo combustible del depósito principal y cerramos ya el crossfit, cerramos la alimentación cruzada porque ya no lo necesitamos. Así que a partir de ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues a partir de ahora ya estos depósitos se dejan de utilizar y lo que vamos a utilizar ahora, a partir de este momento, a partir de este momento, pues es ya los tanques principales. Bien, vamos a aprovechar para, ya que como digo, llevamos varias horas en ruta, vamos a aprovechar para hacer una pequeña comprobación de por dónde vamos. Ahora mismo, lógicamente, estamos volando a ciegas al no disponer de GPS. Si recordáis, cambiamos un pelín en rumbo. Si recordáis, viramos un pelín para compensar por el viento de ruta, sobre todo si recordáis en el tramo final teníamos bastante viento lateral, entonces para ir compensando un poquito, pues nos desviamos un poco hacia el oeste para esa deriva. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, pues vamos a sintonizar ya el board del destino con un poquito de suerte. Bueno, ah, otra cosita. Bueno, vamos a hacer las cosas por orden. Bien, que digo, con un poco de suerte, sintonizaremos los boards que tienen un alcance máximo de 200 millas náuticas. Como digo, con un poquito de suerte, sintonizaremos el board a esas 200 millas y a partir de ahí, ya la ruta hasta el destino, pues ya no será a ciegas. Vale, normalmente, como digo, el mapa estaba activado, si lo recordáis. Como veis, normalmente, pues la gracia de estas rutas es esa, es volar a ciegas, calcular la velocidad con respecto al suelo, para calcular los tiempos y hacer una estimación de cuándo deberíamos poder sintonizar el board, en fin, todo este tipo de cosas. Vale, como veis, pues va bastante bien la cosa. La distancia ahora mismo, pues sería, si medimos la distancia, estamos todavía a 400 millas, con lo cual todavía va a faltar mucho para sintonizar el board. Y como vemos, el board, la frecuencia, bueno, la tenemos también aquí, 112,70. Esa es la frecuencia. Y el rumbo sigue siendo cero, con lo cual, perdón, 112,70. Vale, recuerdo que esta radio, a mí, no sé por qué, no me funciona, ya digo, se estropeó hace unos cuantos días, pero sí que tengo mi radio física, con lo cual la voy a sintonizar. Estoy comprobando, no, esta es la segunda radio. Vale, como veis, bueno, para que veáis, simplemente si cambio la radio número 2, como veis, sí que cambia, es decir, sin tocar aquí nada, para que veáis que tengo, hemos dicho 112,70, sí, vale, 112,70, que ya estaría aquí sintonizada, y es lo mismo que voy a hacer con la radio 1, 112,70. Ya tenemos, a ver, voy a asegurarme, 112,70, 1, 2, 7, 0. Vale, pues ahora ya sí. Y ahora que sería simplemente cuestión de observar y fijarse en las radios, en nuestros sintonizadores de radios BOR, y aquí deberíamos ver ya las millas náuticas, aunque, como digo, como tengo el panel de SciTech, pues en mi caso, aunque no tenga esta vista, pues aunque tenga cualquier otra vista, se me iluminaría el medidor de distancia, el DME. Aunque, bueno, hay que tener cuidado porque hay algunos BOR que sí que indican la dirección, pero no la distancia. Este en concreto, vamos a ver el BOR de Horta. Es un BOR TAC, con el rango de 200 millas náuticas, y parece ser que no tiene DME. Bueno, aquí, como veis, la información me dice exactamente a qué distancia estamos, pero creo que este no tiene DME. No, efectivamente no tiene, por el símbolo no tiene el DME. Vale, pues en ese caso no vamos a saber la distancia, sino simplemente lo que podríamos saber es la ubicación. Vale, ¿qué otra cosa he dicho antes que íbamos a hacer? Bueno, pues ya hemos consumido todo el depósito, todo el combustible del depósito alternativo, es decir, ya estamos bastante más ligeros de peso. Así que para conseguir un menor consumo de combustible y un poquito más de velocidad, pues lo que vamos a hacer ahora es hacer un step climb, subir al nivel, estamos en 1.6.0, pues vamos a subir al 1.8.0. Para eso, desconectamos el piloto automático, mantener la altitud, y una vez desconectado, pues con el ratón subimos un poquito. Estamos todavía en modo de crucero, ya no estamos en modo ascenso, así que la potencia que tenemos disponible para subir, pues no es tanta como después del despegue, así que simplemente, pues con un poquito de cariño, con un poquito de paciencia, pues subimos con poquita velocidad vertical, y bueno, pues nada más, simplemente con un poco de paciencia, llegaremos al nivel 1.8.0, y ahí nuevamente, pues volveríamos a conectar el control de altitud para quedarnos en ese 1.8.0, y ya, pues no nos queda otra cosa que hacer hasta esperar el bore y calcular el inicio del descenso. Así que, pues nada, de nuevo, otra pausa instantánea para vosotros y otro par de horitas para mí. Nos vemos más adelante. Bueno, vamos a hacer ahora una cosa, porque ya no debe faltar mucho para las 200 millas, y lo que vamos a hacer es, si recordamos aquí, este bore tag no tenía el DME, el medidor de distancia, pero sin embargo tenemos aquí este otro, que lo tenemos relativamente cerca, y por lo menos para conocer la distancia, sí que nos va a servir, que este sí que es un bore DME, que es el 113. Entonces lo que vamos a hacer es, como si recordáis teníamos dos radios, y están las dos sintonizadas en el 112.7, pues entonces el 1, que es el que ahora mismo tiene conectado aquí el DME, el 1 lo vamos a poner en, perdón, hemos dicho que era el 113. Vamos a sintonizar el 113, y así, cuando sintonicemos uno de los dos, pues tendremos o bien la frecuencia, la radial para poder llegar al borde de destino, o ambas, o podemos tener también la distancia, no exactamente al destino, pero sí una referencia que puede ser bastante buena. De hecho, no, pero en principio preferimos ir aquí directamente. Si recordáis dijimos que en esta vuelta no queríamos sobrevolar tierra, y además la orientación de la pista está claramente... Bueno, espérate, vamos a ver la meteo. Vamos a ver la meteo que tenemos. 293 a 19, tenemos bastante bien todo 70, entonces está claro que es al revés, tenemos que entrar por la 2.7. Así que entonces quizás sí que nos interesaría ir directamente al borde, este Víctor Alfapapa, y entonces entrar por aquí. Así que vamos a hacer un pequeño cambio de ruta. Vamos a entrar... Vamos a añadir este borde. Vale, porque ahora mismo teníamos que estamos navegando en rumbo cero, si recordamos, entonces este hay que borrarlo. Vale, y ahora el nuevo rumbo que debemos seguir... Igual, 3, 9, 5... O sea, perdón, 3, 5, 9, 0. Pues seguimos más o menos igual, así que no vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar nada, vamos a continuar, y simplemente ahora lo que vamos a hacer es sintonizar los dos borde en el 113. Y ya, pues, una vez que ya tengamos la distancia, pues a partir de ese momento ya volveremos a grabar para comentar el descenso. Nos vemos en un rato. Bueno, como vemos ya... Un segundo... Vale, se me había escondido el programa de grabación. Como vemos ya tenemos el DME funcionando. Estamos ya a 180 millas náuticas. Y ahora lo que vamos a hacer es corregir el... A ver, teníamos 113, sí, sintonizados los dos. Y como vemos ya está... El localizador está activo. Y prácticamente lo tenemos... O sea, hemos mantenido el rumbo correcto. Así que ahora lo único que hay que hacer para estar ya seguros de que vamos a ir de forma directa hacia nuestro destino es, recordamos, conectamos este selector en el centro, hacia arriba, localizador, y a partir de ahora ya va a seguir el rumbo que hayamos sintonizado aquí en el OBS. Que, bueno, como vemos prácticamente no nos habíamos desviado. Vemos que está aquí corrigiendo un pelín, virando un pelín hacia la izquierda, pero prácticamente nada. Y a la velocidad a la que vamos, pues en 40 minutos deberíamos estar en el destino, con lo cual, pues podemos calcular que aproximadamente 20-25 minutos, a partir de ahora, pues ya tendríamos el descenso. Así que nada, estamos ya llegando a la parte final del vídeo y de nuestro destino. Nos vemos en un rato. Bueno, pues estamos ya 100.000 náuticas aproximadamente, con lo cual, perdón, a la altitud de nivel 1.8.0 puede ser un buen momento para iniciar ya el descenso. Así que cambiamos a nuestro asistente virtual, lo volvemos a llamar, que había estado dormido todo el vuelo, y le damos a Descent, configuramos el motor para el descenso, así que ya podemos quitar el bloqueo de altitud, y pues unos 700, 700, 800 pies por minuto, quizá pueda ser una buena tasa de descenso, y ya según como veamos a qué altitud vamos, conforme nos vamos acercando, pues ya hacemos un descenso más o menos rápido. Escuchamos la lista de control. Vale, ya está. Una vez que aparece Status Maintaining, manteniendo el estado, ahí se ve mejor, una vez que se ve estado manteniendo, ya significa que he terminado la lista, y bueno, simplemente como decía, mantenemos el rumbo que habíamos asignado, voy a asegurarme de no sobrevolar, a ver, 113, vale, estaba compensando por el viento, ¿vale? Recordáis que aquí hacía, parece que me estoy desviando de la ruta, pero no, si recordáis por aquí soplaba, soplaba el viento fuerte, entonces simplemente el cambio de rumbo es por ese, por ese motivo. Vale, tengo que asegurarme ahora que tengo que tener cuidado para no sobrevolar la isla, ya os comento que en esta vuelta en particular, no puedo, a ver si me deja, no puedo sobrevolar, así que a unas 20 millas, 20 y alguna millas, tengo que asegurarme, si no tengo contacto visual con la isla, tengo que asegurarme de enviarme a la derecha, hacia el este, hacia el, sí, hacia el este, para no sobrevolar este trocito de tierra, así que nada, pues de momento no tengo que hacer nada más, simplemente continuar descendiendo, 600, voy a darle un pelín más, entre 600, 700, por ahí, por ahí, debería estar bien, y como decía, más adelante, hacemos, vemos cómo va el descenso, y si necesitamos, descender más rápidamente, o menos, según cómo vaya, hasta ahora, bueno, pues esto ya, está llegando a su fin, he tenido que descender un poquito más rápido, porque vemos que estamos a 33 millas, y, veis, aquí aparece la isla que tenemos que esquivar, de hecho, voy a quitar ya, el bor, y vamos a desviarnos, un poquito, hacia el este, como digo, quiero descender, a tiempo, entonces, pues, vamos a virar un poco más, aunque, ya digo, normalmente, no hay mala visibilidad del todo, pero aún así, vamos a configurar el ILS, que lo veáis, el ILS, aquí tendríamos frecuencia, 111,70, y el rumbo es 273, bueno, vamos a terminar de bordear la isla, y, y, y configuramos, y configuramos el ILS, recordemos que la distancia es con respecto a la isla que tenemos más allá, no, no a nuestro destino final, 6.000 pies, un poquito más, para poder asegurarnos de que bordeamos, vale, y ahora sí, vamos a sintonizar el ILS, que tenemos que es 111,70, 111,70, y rumbo 273, eh, todavía no lo capta, y rumbo 273, así que cambiamos, 273, ahí lo tenemos, tenemos que rodear la isla, y estaría aquí, y como vemos, al final, o sea, que tenemos que llegar, o rodeamos, sí, vamos a ir rodeando, siguiendo costa, en lugar de llegar más allá, y, bueno, ya podemos reducir el ritmo de descenso, que ya vamos a llegar seguro, vamos a estabilizar a 3.000 pies, aquí no ponía la altitud de la senda, el descenso, pero 3.000 pies puede estar bien, para interceptar la senda de descenso, así que bueno, pues en principio de momento, voy a hacer otra pausa, porque, aunque sean solo un par de minutos, ser un poco aburrido, simplemente es rodear la isla, terminar de defender, establecernos en 3.000 pies, rodeamos, viramos hacia el oeste, siguiendo costa, y ya una vez que, ahora, bueno, ya tenemos el localizador, ya tenemos el localizador activo, ¿veis? Estamos ahora mismo a 25 millas náuticas, de nuestro destino, bueno, quiero, voy a hacer la pausa, pero es que realmente, no falta ya tanto, así que luego, luego, si esto es aburrido, pues lo podéis pasar vosotros mismos, hacia adelante, no terminamos de quitarnos el techo de nubes de todas formas, ahí, ya digo, últimamente me pasan cosas raras con este avión, como veis hay algunas nubes que se quedan aquí pegadas al avión luego realmente giras y no hay tanto, pero en ocasiones la visibilidad se dificulta mucho 4000 pies, continuamos el descenso ya estamos como veis, ya tenemos la pista en rumbo 3.5 o 3.4 o 3.4.0 vaya, hemos perdido la isla por completo y en mala suerte, justo ahora que necesitábamos visual parece que es esto sí, aquí tenemos la isla vale, pues entonces ya podemos empezar el rumbo a nuestro BOR, eh, perdón al ILS y así acortamos un poquito lo tenemos en la radio 1 111.7 vale ahí tenemos la isla vale, ahora sí que voy a hacer la pausa pues ya hemos rodeado la isla falta, veis, hay veces que no sé no sé por qué debería ya digo, normalmente al pinchar el botón enderezamos rumbo pero no sé por qué hay veces ya digo, va a ser cuestión de ah, 3000 pies 3000 pies vamos a mantener a bloquear la altitud y tú y tú quietecico nada ya digo esto no es normal ya os lo digo que al principio cuando cuando instalé el avión al principio este este problema de giro no los hacían que luego luego casi me interesa hacer el último tramo en manual si no consigo que de hecho espérate vamos a hacer vamos a desactivar el piloto automático vale ya ahora ya la volvemos a conectar y volvemos a poner el mantener altitud vale no de hecho no voy a cortar porque hay que hacer otra cosa ya una vez que estamos en torno a a 20 millas o quizá un pelín menos cuando estamos a 18 15 ya nuestro asistente tiene que empezar a preparar el avión para la para la llegada y eso se lleva un ratito así que vamos a hacer ya esa última quedan dos es la de in range que es cuando ya estamos pues en aproximación y luego before landing que esa ya sería la final para bajar tren y demás entonces vamos a hacer ya la de in range vale vale ya tenemos como digo la preparación en aproximación la hemos hecho un pelín pronto ya digo quizá con 15 millas pueda ser suficiente y ya con 10 8 podemos hacer la aproximación final hay que tener en cuenta también que volamos no volamos muy rápido con este avión así que no sería como en un avión a reacción en el que esa distancia se cubre en mucho en mucho menos tiempo vale ahora sí como decía simplemente ya es esperar estar en rango alinearnos con el con el ILS y hacer la final hago una pausa un par de minutitos y sí bueno pues yo creo que aquella de ahí seguramente será la pista esta manchita más o menos blanca de por ahí así que vamos ya a prepararnos aquí tenemos 270 estamos ya prácticamente ya casi ya casi estamos si veis el rumbo era 273 y aquí estamos ya llegando al 27280 estamos así que enseguida se va se va a activar la aguja del ILS como veis vamos un pelín bajos con la senda de descenso pero no pasa nada vale ya veis que ya tenemos ya empieza a moverse ya está activa así que ahora es cuando llega el momento de primero vamos a establecer establecernos en el localizador y una vez que estemos en el localizador activamos el modo de aproximación 12 millas todavía no hacemos la final vamos a esperar a estar establecidos poquito antes de la senda de descenso será ya cuando nos hagamos el establecimiento ya bajamos tren y todo lo demás y os explico bueno antes os habéis dado cuenta que al despegar yo no he levantado el tren de aterrizaje es algo que hace el controlador del piloto automático el ingeniero automático y ahora también bajar el tren simplemente como curiosidad esta sería la palanca de los flaps y la del tren de aterrizaje que sería esta roja de aquí esta amarilla son los flaps y esta roja tren de aterrizaje ahora cuando lo activemos si queréis lo ponemos vale ahora sí ya tenemos casi la senda de descenso así que vamos a decirle que haga el before landing y vamos a activar en la aproximación como veis ha bajado los flaps veis que los flaps aquí arriba van bajando hasta llegar a 20 cuando estén 20 ya estamos en posición de aterrizaje y ahora tenemos que reducir velocidad para aterrizar vale y ahora oh bueno está todavía terminando el protocolo estoy colocando los pedales que los había quitado antes para estar más cómodo bien como veis el tren ahora será cuando baje no lo toco quito el ratón que veáis que se lo baja y le estará esperando la velocidad ahora va a bajar ya vale en el momento vamos bien de velocidad vale no lo hemos visto pero ya lo tenemos vale aquí a partir de este momento es cuando ya tenemos control manual del de acelerador aquí en esta etapa de vuelo en esta etapa de vuelo aunque como veis el piloto el ingeniero vale nos mantenemos aquí aunque el ingeniero actúa pero aquí el control de la velocidad yo sí que recomiendo que lo llevéis vosotros de forma manual en lugar de dejarlo que lo haga todo el ingeniero de vuelo bueno como veis estamos está todavía el piloto automático estamos utilizando el ILS el sistema de aproximación automático del 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 DC6 voy un poco rápido todavía porque estamos a 6 millas y ya digo que a esta velocidad vamos a 160 nudos pues tardamos mucho y antes recordad lo que comentaba en el despegue veréis que la carrera de la de despegue si vamos pesado sí que se estira pero el aterrizaje ya veréis que aterrizamos prácticamente prácticamente en nada ahora como estemos un poquito más cerca como estemos ya en corta final a lo mejor 3 millas 2 millas quitamos el piloto automático y ya aterrizamos en manual vamos a mantenerlo justo ahí en el arco de los flaps vale vamos a hacer ya manual así que para manual pues recordemos quitamos este con lo cual a partir de ahora ya tengo control manual tanto del avión como de gases podemos seguir utilizando el ILS como referencia un poco rápido vamos a reducir a veces cuesta ser paciente con estos aviones tan lentos tened en cuenta que ahora mismo realmente vamos llevamos un DC-6 pero vamos a velocidad de una Cessna o sea que por eso digo que las velocidades son increíblemente lentas para un avión de este tamaño vale no había terminado de replegar los flaps por la velocidad estábamos encima del arco blanco un poco bajo vamos a subir y bueno pues esto ya está chupado reducimos un poquito más y yo ya para la final no bajaría de 100 me quedaría sobre los 100 me queda un poco bajo vale y ahora ya veréis como se posa hacia abajo pues ya está como veis mirad la carrera de aterrizaje es increíble o sea aterrizar pues yo no sé pero yo creo que sería capaz de aterrizar en prácticamente cualquier aeropuerto otra cosa luego sería despegarlo bien pues una vez que hemos terminado en este caso como no tenemos este aeropuerto no tiene no tiene terminal ni tiene nada de nada de nada pues simplemente nos vamos a hacer a un lado nos vamos para acá y terminamos con la after landing checklist pues ya lo tenemos aplicamos los frenos de aparcamiento y una cosa que se me ha olvidado comentar antes en este caso hemos hecho un vuelo largo en el que hemos en el que hemos consumido todo el bueno voy a terminar ya de apagar parking con lo cual ya cortamos motores vale bueno decía antes que que antes hemos consumido todo el combustible del depósito alternativo y hemos tenido que pasar al depósito principal en vuelo pero sí creo que lo comenté en el ascenso os recuerdo que durante bueno como veis está todavía terminando de configurar el avión mientras no ponga maintaining no ha terminado siempre le quedará alguna cosa por hacer si pone one moment todavía continúa haciendo procesos ahora estará bajando la escalera seguramente abriendo la puerta vale bueno como decía que os recuerdo que durante el ascenso vale ahora sí cabin secure con lo cual ya hemos terminado os recuerdo que durante el ascenso y descenso debemos tener siempre el motor bueno veis que ha cortado todos los tanques durante el ascenso y descenso tenemos que tener todas las palancas de combustible en el principal aunque nos quede perdón a ver que me he liado ahora esta es la vista anterior decía que aunque nos quede todavía combustible perdón decía que aunque nos quede combustible en los depósitos de alternativo en el ascenso y descenso tenemos que utilizar siempre los depósitos principales así que si echamos combustible de más pues una de dos o calculamos para gastar estos primero y si no nos da tiempo pues nada pues hay que cambiar por el tema del centro de gravedad hay que cambiar a esos depósitos y nada pues eso ha sido todo pero ya digo como habéis visto ha sido un vuelo sin grandes complicaciones no he entrado ni de lejos a la configuración manual del avión habéis visto que de forma muy extraña descoloco un poco el que eso de que sea el ingeniero de vuelo virtual el que te levante el que levante y baje el tren de aterrizaje y coloque los flaps es un poco extraño he acostumbrado tanto tiempo a hacerlo uno pero bueno al final te acostumbras y la verdad es que es bastante es bastante cómodo y bueno pues es una decepción con el tema de la autonomía y de la capacidad del combustible pero por lo demás pues un avión muy muy agradable de pilotar ya habéis visto que tiene un gran nivel de detalle las vibraciones al principio no lo hemos comentado pero os habréis fijado que tiembla absolutamente todo y bueno pues si vemos como ha acabado el estado del motor de momento todo correcto vemos que ha gastado fijaos estos dos motores si que han gastado un montón de aceite y nada recordar ir reparando porque ya digo que he tenido algún que otro problema en vuelo debido a no haber hecho el mantenimiento antes de cada vuelo pues ahora sí me despido y bueno pues como siempre hasta la próxima nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra que nos vemos en el siguiente vídeo